¿Cuál es el concepto de K-Scape? Bueno, K-Scape nació por darse una escapadita para comer algo rico. La idea es chinearse, apartarse un ratito de los problemas, pensar que todo está bien, chinearse un ratito con algo dulce, algo delicioso, súper buen servicio, esa es la idea. ¿Cuáles son esas especialidades? Ah, las especialidades, bueno, el rollo de canela es increíble. También, bueno, todo lo que son pósteres, por ejemplo, el pie de limón, el famoso key lime pie de Key West, es exquisito. Nuestros brownies, el suspiro limeño, los alfajores también son deliciosos. También tenemos especialidades saladas, por ejemplo, la crepa de pollo es deliciosa. Tenemos también nuestras hamburguesas, 100% artesanales, hechas en casa. Y en realidad todo es rico, aquí realmente no te puedes equivocar. Gracias.